She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor O eso es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca, aprovecho mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta a mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero a la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Que queremos ya salir a olvidar mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Que queremos mi heroína en este lío Si te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo en tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla me 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 besa después no me habla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo, ahora mato por tu cuerpo Baby juro que no miento Y si quieres dímelo, de abrazo lo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata lo de los dos Y si quieres dímelo, de abrazo lo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata lo de los dos She don't give a fuck